... Así vivimos la gente de la tele, así vivimos la gente de la fama. Si le pones el dedo al micrófono, mi voz y el ruido no van a salir como corresponde. Así que, el dedo ese acá. El dedo ese, acá. No, así, Pedro, qué desastre. Tenemos que, si usted es camarógrafo, por favor, venga para el laberinto, porque ya es un desastre esto. Bueno, vamos a una nota interesante, que es el bloque de Mirta, donde seguramente el gallego Grush va a llamar por teléfono, porque vuelve a San Marcos Sierra. Primero nos muestra con este divino matrimonio de ese hermoso lugar de Córdoba, las comidas. Y después se pone a charlar con ellos. Es el bloque de Mirta, negro, sacomano, desde España, pero en San Marcos Sierra, Argentina. De cuando vino de visita, hace un poquito tiempo nomás. Vamos con esto. Hola, amigos, buenas noches. Nos vamos a dar otra vuelta por San Marcos Sierra. ¿Me acompañan? Me encanta mostrarles a estas personas que, siendo de capital, han encontrado hace muchos años su lugar en el mundo. No hay nada mejor que ver gente haciendo lo que les gusta, lo que sienten, lo que aman. Bueno, los dejo con ellos. Hasta el próximo sábado. Espero que lo pasen bien. De pelea. De pelea. ¿Querés? Bueno. Cuéntame, Gladys, ¿qué tiene esta ensalada? Esta ensalada tiene rúcula, zanahoria, palta, repollo blanco, choclitos, remolachas salteadas con cebolla, pepinos con yogur natural, casero, tomates de la huerta, chauchas de la huerta, bueno, todo, casi todo es de la huerta. Y queso casero. Qué maravilloso. Y aceitunas. Y aceitunas pasas de acá, hechas por nosotros. A verlas. Mmm. De nuestro olivo. ¿Para que se hagan pasas? Gracias. ¿Alguna técnica? Sí, es otro. Y ahora, Marisa, el segundo plato. El segundo plato es una tortilla de papas hecha al horno con huevos caseros, por eso el colorcito amarillo, acompañada con unos brócolis al natural nomás, con un poquito de mostaza ahumada. Mmm. Qué riquísimo. Buen provecho. Gracias. Llegamos al postre. Así que Marisa nos va a hacer tener que explicar. Una ensaladita de frutas, manzana, pera y banana, cortado todo chiquitito, pasas de uva, y un poquito de jugo de naranja. De las de acá. ¿Y el dulce? ¿Solamente la fruta? Quería comentar a los que nos van a oír ahora es esta particularidad, que es lo que llevas a cabo cuando comemos. La sobremesa, la comida en común, les voy a mostrar que la mesa es una. Es una mesa larga, sí. Sí, lo de la mesa larga surgió un poquito así, espontáneamente, porque antes dábamos de comer en el living de casa, no estaba este salón, cuando empezamos. y era la mesa nuestra y bueno, la compartíamos. Y ahí empezó, nos empezamos a dar cuenta que surgía algo lindo, porque era compartir, la gente se enteraba un poquito de lo que hacíamos, de cómo vivíamos, porque así nació, como una propuesta de compartida de vida, sin pretender evangelizar a nadie, pero si no mostrar que hay un estilo de vida también diferente al que uno vive en la ciudad, nosotros veníamos de ahí. ¿Cuántos años hace que viniste vos? Yo hace 27 años que estuvimos aquí. 27. ¿Y esta casa? Silvia Tierra empezó en el 89, así que ya... 21, 22 años. 22 años. Y bueno, en esos 22 años fue evolucionando el lugar, pudimos construir el segundo piso, primero en las cinco habitaciones, en forma de río. Y siempre ofrecimos dieta vegetariana, que es lo que nosotros hacemos, y compartir algunas vivencias, como por ejemplo el fuego que hacemos, la ceremonia del fuego, donde se comparte una una visión de la vida, se podría decir. Y bueno, en el caso de lo que se ofrece, que es reiki, reiberding, masajes, como para ofrecer también un bienestar. Lo que nosotros pretendemos en la estadía de la gente es que se sientan bien, que descansen, que vuelvan descansados a su lugar, y con una una visión de lo que es vivir en la naturaleza, incorporar un poco más la naturaleza a la vida normal. Yo pienso que estamos muy desconectados de la naturaleza, principalmente en las ciudades. Y la naturaleza, más allá de lo que se puede decir como, bueno, cosas sanas y todo lo demás, es un un poco reveladora de muchas cosas, de uno, de la vida, para quien la entiende como normalmente se le dice madre naturaleza, es un poco la madre y el padre nuestro. Y aún se encuentran muchas respuestas, observándola, acercándose, respetándola, amándola. Sentar una relación que, bueno, en una ciudad a veces no no es posible, porque por la lejanía, por no tener esa cotidianeidad. Y el marco acá que es un marco agradable, lindo, invita también a estar más en contacto. El marco es muy propicio. Se ve que en estos últimos ocho años hubo un cambio. ¿cuál es el que más notas o sufres? Bueno, el mayor cambio es la cantidad de gente que viene a vivir a San Marcos. Y bueno, como toda toda afluencia de gente, de gente que se instala a vivir en un lugar, siempre hay algún cambio, alguna transformación. Para los más viejos que vivimos acá, bueno, quizás somos los que tenemos más resistencia, pero no por la gente, sino por los cambios. Claro. porque bueno, a veces volviendo a la naturaleza no se respeta todo lo que se debiera para mi entender. Entonces eso es lo que a mí por ahí me toca un poquito. es pues bueno que gente que que también este necesita vivir y hacer crear actividades y demás y y esas actividades son lo que transforman a San Marcos. Más negocios, más más tránsito en las calles, más gente deambulando. Para los que no estamos acostumbrados a verlo, es una transformación. entiendo que es que es lo lógico que es lo que lo que tiene que ser. Es como si uno no puede tener un hijo de seis años toda la vida, o sea, el chico crece. Y esto es lo mismo. Quizás sea una una falta de adaptación también de uno, pero bueno, son cambios normales. Se van dando y se van incorporando el lugar se va transformando. Pero a pesar de que para nosotros son cambios así no del todo conformes con uno, tampoco San Marcos cambia tanto en su esencia. Es un lugar bastante virgen, hay silencio, hay buen aire, hay seguridad, hay muchas cosas que son muy valiosas. que yo las disfruto mucho. Y hay calles de tierra y arena que da gusto transitar. Eso espero que dure mucho, mucho más, por más gente que venga. Sí, por eso a veces hay personas que impulsan un poco el tema de la falta y demás, pero para el que vino de la ciudad yo estoy más conforme con que las calles sean así, me gusta más. y creo que pocos pueblos conservan eso. Se conserva el saludo, se conserva la siesta, se conserva el silencio, hay muchas cosas que lo hacen diferente a otros lugares. Gracias, Gustavo. Yo, por más. Hasta pronto. Ojalá sea, hasta pronto. Ojalá sea, hasta pronto. Ay, Mirta. Y dale con San Marcos Sierras. Uno espera tu bloque para ver y escuchar cosas de mi querida España. Hasta me había puesto contento el sábado pasado viendo que a pocos metros de tu casa vive mi primo Paco. Y ahora, como si nada, me encuentro otra vez con la gente de Córdoba. Hay que joderse.